Miren que sabemos que Alvise Pérez hace acciones que no habíamos visto en la política española hasta ahora, pero lo que acaba de llevar a cabo era completamente imprevisible para todos. O más bien, en especial, para los que ha hecho que acaben por los suelos, en un jaque mate escandaloso que por igual ha generado un escándalo de proporciones sobresalientes. Y es que el líder desacabó la fiesta llevaba siendo continuamente atacado por no sortear ya su sueldo, con reportajes una y otra vez en distintos medios. Ahora, estos medios de comunicación se han llevado un bestial rapapolgo que les está haciendo rabiar sin control. Y es que, independientemente de su ideología, dichos periódicos se comportan como plataformas pro Sánchez en lo que a Alvise Pérez se refiere. Por ello, la acción de vuelta había quedado servida en bandeja para el analista y eurodiputado. Y vaya que si lo aprovechaba. Tanto, que luego los que le atacaban no daban ningún tipo de crédito, era brutal. El presidente desacabó la fiesta publicó un vídeo donde decía que, finalmente, no iba a sortear su sueldazo del Parlamento Europeo, como había prometido desde hacía meses. Ello, claro, hacía las delicias de todos sus adversarios mediáticos, que tenían un gran motivo para ir contra él. Sin embargo, en esas ansias, publicaban rápidamente la supuesta noticia, quedando en bestial ridículo. Y es que, en un giro inesperado, todo era un troleo de Alvise. O sea, una moza contra ellos, sabiendo que lo divulgarían con premura cuando era parte de una estrategia. Insólito. Así, el eurodiputado aprovechaba, y culminando su venganza, afirmaba. Ahora que los grandes medios anunciaron que no iba a donar el 100% de mi sueldo, tienen el código deontológico de publicar que, efectivamente, si lo dono. Algo que no pensaban hacer. ¿Creéis que estos mercenarios subvencionados por Sánchez lo harán? Bestial. Como sonaba a, os la habéis tragado doblada. No en vano, el escándalo estaba servido. Como también el escozor a esos medios que no daban crédito, arrabiando sin control. No en vano. No en vano. No en vano. No en vano. No en vano.